Vamos a hacer un brindillo, pero mira. La servilleta. Este es la flor del... De loto, flor de loto. Vamos. Salud. ¿Partimos? Salud para verla. Sí, partimos hace rato ya grabando. Gracias por invitarme a tu programa. No es mío, es de la people. ¿Cómo se llama ese programa? No tiene nombre. Sin editar. ¿Sin editar? Sí, por eso no se edita nada. Desde que llegamos acá, por eso las mesas pasaron. ¿Habéis escuchado todo lo que estábamos conversando antes? Me estáis weando. ¿Y por qué no? Porque conté cosas que no... No. Lo verás. No pasa nada, no te va a pasar nada. ¿Te gusta tu nombre? Sí. Sí, me gusta. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Oscar. Oscar. ¿Por qué te pusieron? Por mi abuela, tío, por los abuelos. Mi abuelo paterno se llamaba Oscar y mi papá Hernán Eduardo. ¿Y siempre te gusta? Sí, Eduardo mucho. Mucho bonito que Oscar. Oscar es un bonito nombre, pero solo. Sí. Porque Eduardo Oscar... Suena como de TLC. Pero tendría que ser Eduardo Oscar. Eduardo Oscar. Sí, no, no. Pasa nada. No es muy bonito el segundo nombre de Oscar. ¿Cómo te gustaría morir? Antes de esta entrevista. ¿Cómo la corté? De la manera más abrupta. Pero de verdad, ¿cómo te gustaría morir? En el sueño. ¿O sin sufrir? Sí, sin sufrir. ¿Seguir sufriendo para qué? Ah, tú sufres mucho. Toda la vida de sufrimiento. Bueno, verdad. ¿Corres rápido? ¿Cómo? ¿Corres rápido? No, no puedo. ¿No entiendes la pregunta? ¿Por qué la risa? No, es que me pillas desprevenido con tus preguntas. ¿Tú de mentiras verdaderas le has preguntado a la gente si corre rápido? Creo que alguna vez un ministro. ¿Cómo le va a preguntar a alguien si corre rápido? Ministro, ¿pero usted considera que el proyecto le es adecuado? Sí. ¿Corre rápido? Como Muchatti cuando decía, pero 3x4, ¿qué? 12, debes saberlo. ¿A la de Berín le podrías haber preguntado si corre rápido? ¿Viste? No nos ha dado entrevista. ¿No da entrevista? O sea, no, a nosotros no nos dio. Pero ahora que vas a TVN sí, hijo. Ahora sí, hijo. Sí, está a otro nivel, hijo. Está al otro lado. ¿Ya, pero corres rápido o no? No, corrías muy rápido antes. ¿A qué edad? A los 12 años. No, hasta los 15 años pues se corren mucho. ¿Cómo sabes si corres rápido? Porque corres la otra, weón. Uno llegará primero que el otro a un lugar. ¿En relación a qué? Porque es difícil saber si corres rápido, ¿cachai? Pero hay un estándar, weón, del ser humano en términos de velocidades. Entonces tú corres, vas a estar por la media, para abajo, para arriba. Ok, parte de tu cuerpo que no te gusta. La rodilla. ¿Por qué? Chucha, no sé, las miro y es como que encuentro que... Porque son muy huesudas, gordas, arrugadas. Muy huesudas. ¿Pero siempre te han molestado? De niño. Qué heavy que alguien diga la rodilla. Mira. Eso es lo que yo hago. Ah, tú tienes problemas. Me voy a poner a llorar como... ¿Y qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta? Las rodillas. No, la... Las dos rodillas. Las dos, las pantorrillas. ¿Tienes bonita pantorrilla? A ver. Me las han... ¿Tienes bonitas piernas? Adelante te mire. Sí. ¿Te gusta usar apretado los pantalones? No sé si este pantalón no ha apretado. Tengo muy... Estoy hinchado. Sí, estoy hinchado hoy día. ¿En serio? Ok. Fecha especial. 24 de septiembre. 24 de septiembre. ¿De qué año? 2016. ¿Naciste ahí? No recuerdo. El 2016. Las cifras. Las cifras. Escuché. 2016 se ve, fue. No, y empezó. Sí, sí, sí. Ah, por tu hija, po. Sí, muy bien. Porque la papá nació en el 2016. Sí. Y nació en noviembre. 23. Mira, se llaman por dos meses. Sí. Sí, pero... Ah, por eso es una fecha especial por tú, gorda. ¿Cómo se llama tu hija? Como cliché, alma. Es como cliché que uno la fecha... Alma es como un hombre mexicano. Alma. En todas las teleseries. Sí. Sí. ¿Por qué no existe alma? Era el único nombre que coincidíamos con André. Porque era... Si fuera hombre... ¿Cómo con Andrés? Con André. Mi mujer se llama André. ¿Quién se llama André? Mi mujer. La mamá de Alma. ¿Se llama André? Sí, André. ¿Italiana? Francés. Ah, francés. Puta, ¿por qué? Pero, güey, tarde o de pronto iba a llegar. ¿Italiana? No. Pero está bien Europa. ¿Bielorrusia? Sí. No, pero está bien Europea. André. Y se llama... Porque nos gustaba... Empezamos que... Cuando ya agachamos que venía un bebé... ¿Ya? ...y a nombres. Entonces, el nombre de mujer... Teníamos coincidencia que Alma nos gustaba. A los dos. El nombre de hombre, no. Bueno, ¿a ella le gustaba Pedro? No. A mí tampoco. O sea, no tengo nada contra los Pedro que nos están viendo. No nos vayan a afunar ahora por... Porque el Pedro no es bonito, sí. Me gustaba Michael, Brandon... No, no, no seas tonto. Ya si sabes que no. ¿Pero por qué no podría ponerle ese nombre? No, no habrá yetan, ponle ahora. No, porque eso es caer en un estereotipo. No me gusta. Pero Brandon... Ok. ¿Fue de algo? Me había conocido un Ironside, un niño que se llamaba Ironside. Entonces, yo tengo que hacer las preguntas como que caigan en los 20 minutos, ¿cachai? Escucha, en esta escuela de periodismo. ¿Fue de algo? A las preguntas directas. No, le tengo... Es que al agua helada. ¿Cómo al agua helada? Al agua helada, no me cuesta. O sea, a que esté congelada. Que el agua esté muy helada, sí. ¿Tú no te bañas en el lago? No. ¿En el mar Pacífico? Tampoco, muy difícil. O sea, ¿tú no te bañas? No, sí, pues en mi casa. Uno no va al mar a bañarse. Uno no va al mar a disfrutar. El agua humilde a mí no me gusta. Yo me meto en la playa y lo paso mal con el agua fría. Muy bien. Si me encojo. ¿Tu pasión? La U. ¿Eres chuncho? Sí. ¿Mejor jugador de la U que ha pasado? José Gabriel Marcelo Salas. No, no te digo otro nombre. José Marcelo Salas Melinao. ¿Ese es tu número uno? El mejor futurista que yo vi con ese número uno. Salas o Zamorano. Salas. Muy bien. Qué estupideces. ¿Estás diciendo eso? Pero bueno. Tu primer beso. Si tú hubieras dicho Zamorano hubiera sido... Raro. Pero no lo dije. Sí, no lo dijiste, así que no importa. Tu primer beso. ¿A qué edad fue? Más largo de lo que... Santana. La más corta. Tu primer beso. ¿A qué edad fue? ¿Besos así de verdad con lengua? No, tu beso. Nombre. Corre rápido. Fue a los 14... ¿Cómo va a ser a los 14 que va a haber tu primer beso tan asopado que vaya a ser? Es mi vida. ¿Cómo a los 14 que va a haber tu primer beso? Eso es mentira. Y a los 15 debuté en el arte de amar. La carrera rápida y explosiva. ¿Hiciste el amor a los 15 años? No, no hice el amor. Tiré. Vamos a hacer el amor después. No. Mi primer beso, así como en serio, de haber sido... Sí, como a los 12 o 14 años. Beso, beso, beso. Ok. ¿Qué te gusta hacer? Es como una revista laboral. Leer. Sí, como me están haciendo el test de... ¿Qué lees? Me gusta leer. ¿Qué lees? Ensayos. ¿Cómo ensayas? No, ensayo que leo. Oh, güey. Agarro el libro y leo. ¿Cómo ensayar? Porque agarro el libro y leo. El día que leo lo voy a hacer así. Sí, vos digo, ¿cómo ensayar? ¿Lees harto? Sí, leo mucho. Ensayos de historia, de... Medio calor, disculpa. Medio calor, disculpa. De ciencias. ¿Color favorito? Azul. ¿Película favorito? Blade Runner. No lo he visto. ¿Usa juguetes sexuales? Sí, a veces. ¿Qué te falta? ¿De juguete sexual? ¿Qué te falta? ¿La vida? ¿Animar un festival contigo? Lo pasaríamos muy bien. ¿Sí? Oye, lo pasamos muy bien animando... Sí, porque era muy largo. Me sentí cuando recién empecé. Pero muy bien tú. Un 7, un 7. Beber o comer. Estoy quieto con la pega. ¿Beber o comer? No, no, beber o comer. Comer. ¿Música que escuchas? Ecléctico. ¿Qué es eso? Escucho de todo. Depende del momento. ¿Ecléctico significa que escuchas de todo? No, no significa que escuchas de todo, pero como que no hay un gusto claro ni definido. Nunca había escuchado esa palabra de ecléctico. Ustedes que son periodistas, es muy inteligente. Se llama ecléctico cuando uno puede decir que te gusta todo. Ecléctico. Ecléctico. ¿Tú eres una persona ecléctica? Sí, muchas veces. Ok. ¿Amigos de la TV? Sí. ¿Te gusta? No preguntando quiénes son. Como que no importa. ¿Te gustaría ser millonario? No, no. ¿Cómo no te va a gustar ser millonario? Pero es que yo creo que puedes tener una buena situación económica, te permite ir tranquilo, darte un gustito. Pero ser millonario, encuentro que tienes tan... Es puro trabajo, weón, desconfianza. ¡Cállate, mierda! Disculpen. Es un menor de edad. ¿Quién hizo una entrevista así con un niño atrás? ¿Cachai? No. Pero mira como exige agua. ¿Pueden decir agua? Pero ¿hasta qué hora le dan agua a estos niños acá, weón? Yo cuento que ser millonario es mucho... Entonces, ¿no te gustaría ser millonario? Lo que acabo de decir, pero tú me lo cuestas. ¿A ti te gustaría ser millonario? Me encantaría. ¿Pero millonario es de onda Farcas? Más, pues mucho más. ¿Más millonario que Farcas? ¿Hay alguien más millonario que Farcas en el mundo? Sí, pues... ¿Quién? Este agua está mala. Me corté con mi libro. Mira. Si fueras millonario, ¿no te pasaría eso? No, no me pasaría eso. Primero no tendrías que estar haciendo esto. O sea, no estaría aquí. Partamos por esa base. ¿Qué pasó? Yo me corté. Pero no importa, si igual lo puedo seguir. Estamos a todo terreno. Agua. Agua. Listo. Agua. Si pudieras volver al pasado. Por ejemplo, si tuvieras una cita con alguien del pasado. Ya. Que ya está muerto. De la historia. Puede ser tanto de tu teatro, puede ser músico, puede ser actor. ¿Puedo terminar? Y actriz. Dale. ¿Cuál sería? Ya lo dije. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Audrey Hepburn, una actriz. ¿Quién es Audrey Hepburn? Una actriz. Ahí estamos viendo en este momento. Mira. Estamos viendo imágenes de ella. ¿Pero qué? ¿Qué hace? Es preciosa, linda actriz. Ah, ¿y tú querías salir con ella? No, no. Pero ya que tú me estás planteando un escenario. ¿Y se murió? Se falleció, sí. ¿Y por qué tú la conoces? Porque he visto sus películas. Y porque leo ensayos. Ah, mira bien. ¿Qué te pone nervioso? Muy linda. ¿Qué te pone nervioso? El proctólogo. ¿Ha ido a meterte esa cuestión? No. ¿Qué tienes? De pensarlo, 47. ¿Y por qué no ha ido? Porque me he hecho los exámenes con un puente de sangre y van bien. ¿Pero por qué te va a dar miedo? Imagínate. No, pero no miedo. Tú haces cacuca y sale una cosa más o menos más grande que un dedo. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. Va un señor al doctor y le dice, doctor, tengo un dolor en la entrada del ano. ¿Ya? El doctor le dice, amigo, esa es la salida. Mientras piense que en la entrada le va a seguir doliendo. Proversión, claro. Sí, vamos a dejarla ahí mejor. ¿Ya? ¿Te has drogado? Sí. ¿Agraba tu preferido? Culiao. A mí igual. Me encanta la palabra oír, Culiao. Pero es muy fuerte el encuentro. Pero yo encuentro que cuando uno la dice, le digo, cállate, Culiao. No es que yo le esté diciendo a esa persona, yo siento que fuiste penetrada. No. Yo digo, como que está instalado, así en el aire. Ahora, a veces sí. ¿Qué fue lo que dijo el otro día la... ¿Cómo se llama? Ah, perdón, perdón. ¿Por qué? Con el dedo con sangre. Con la liturgia. La Javiera Contador, ¿te acordáis qué dijo? Que saco de huevo en contra de que era mucho más fuerte que Culiao. Y es verdad. Yo creo que depende si uno de verdad le da el sentido de lo que dice. Sí. ¿Cachai? ¿Y a quién se lo dice? Con los amigos, yo a los amigos, ah, que es Culiao, no sé qué. No, yo llego con tanto a mi amigo, hola, Culiaditas. Y es como, cachai, buena onda. No hay ni un problema. ¿Quiénes son todas amigas? Las Culiaditas. ¿Quiénes son todas amigas? ¿Qué te hace enojar? Puta, para no decir la injusticia, es porque hace el coñal, bueno. No, pero me hace... Ah, pero a mí sí. Sí, obvio, pero a todos, ¿quién se podría sentir alegre por una injusticia? Bueno, es que tú pibes, sí. Un poquito. A mí, ¿sabes qué me hace enojar? Ver que puta, la gente está diciendo que hace una cosa y en verdad hace otra. Eso se hace... La gente no consecuente. Claro. Ok, ¿tú eres consecuente? No. Ah, estoy enojado contigo mismo. ¿Has tenido un encuentro con alguien que conociste el mismo día? Una pregunta, güey. ¿Un encuentro? Pero si la conocí, ¿he tenido un encuentro? Es que no era así, me faltó un pedacito. ¿Has tenido un encuentro íntimo con alguien que has conocido el mismo día? Cuando eras chico, porque ahora estás casado. Sí. ¿En serio? Digo, ¿y se va el tiro? No, 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 la forma de decir que si se va el tiro, porque tú cuando conoces a, o sea, estás con alguien, tú quieres que se vaya, no quieres que te abraze, me entendía, esa situación. A mí me pasaba eso de que uno dice, ya, pucha, ya es como el momento de retirarse, pero no necesariamente con gente que has conocido el mismo día, yo creo que si has conocido con gente que el mismo día y tuviste ese encuentro íntimo, después por lo menos, tu nombre. Ok, ¿tienes tatuaje? No, no tengo tatuaje. ¿Y por qué no? Puta, no sé, me encantaría hacerme uno. ¿Has robado? Ajá. ¿Qué robaste? Un tatuaje, tú, te lo veo, te lo veo. Ahora la expo, la expo te guío. Claro, bueno, es verdad, te lo veo, ya saqué a la mala, güey. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿A dar cuenta? No, cuando eras chico, alguna vez, un chocolate en el supermercado, algo así. ¿Y te pillaron? No. Lo puedo contar hoy día ya porque está todo. ¿Y a tu mamá nunca le robaste plata? Pues no tenía. ¿No tenías mamá? Éramos pobres. ¿Cómo no va a tener? Siempre le sacan 100 pesos, 50 pesos, 15 pesos. Sí, le sacan 100 pesos, le dejáis la cagada. A mi papá una vez le saqué así, del bolsillo. Como que le gustaba el pantalón, me tiranme los bolsillos y le doy plata. ¿Y? Y me la dejé, pues, güey. ¿Y tu papá supo eso? 500 pesos. ¿Y 500 pesos, güey? 500 pesos, era billete, era plata, era como 5 lucas. No, yo llegué al colegio así como, Cáchanse, eran amigos míos. Me sentía así como un chulo. Preguntas de la red, no son tan importantes. ¿Por qué te fuiste? No sé si supiste que el canal está pasando. ¿Risi? No sé si te enteraste de esa parte. Algo pasó. Dejaron de pagar sueldo y eso, y hubo despido. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? En esta segunda etapa, 6 años. ¡Harto! Sí. ¡Huevón, heavy! ¿Tu programa favorito de la red que hiciste en todo el tiempo? Mentira verdadera. Mentira verdadera. ¿Cuánto tiempo hiciste Mentira verdadera? En total... ¿Entre ida y vuelta? Como 9, 8. 9, harto. Lo hacías muy bien. Gracias, qué bueno. ¿Cómo fueron tus últimos días? ¿En la red? Sí. Raro, porque yo no me enteré en la práctica que había hecho en mi último programa. Hicimos un programa un jueves. El viernes, todos a paro. No, el lunes a paro. Sí. Esperando volver, volver, volver. Y así se ha ido extinguiendo mi contrato. Pero nadie te dijo, oye, no va al programa. Tú no preguntaste. Pero si estábamos en paro, ¿cómo es que no va a ir tu programa? No va a nada. Todos los trabajadores de huelga, de brazos caídos, no va a ir un programa. Íbamos todos los días al canal. ¿Y eso no te dijeron antes que podía quedar en la embarrada? Es que se votó el lunes en la mañana. Ay, pero fue así tan de rápido. Sí, pues. Se votó el lunes en la mañana. Los trabajadores del sindicato, porque nosotros al no ser sindicalizados no podemos... Se votó y ya desde ese día, listo, huelga. Y nosotros ya nos plegamos y listo. Nunca más. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la red? La semana pasada. ¿Y te fuiste a despedir de alguien? No, voy, sí. Técnicamente tengo que ir, pues sigo trabajando ahí. Pero si no está tu programa al aire. Sí, pero uno va por motivos legales, no puedes dejar de asistir a tu lugar de trabajo, porque podrían decir que tú no has ido a trabajar después. Ah, te pueden, sí. Un despedir injustificado. Exactamente. ¿Quién va a ser la persona que más vas a extrañar de la red? La persona. Sí, pues, imagínate. Ah, yo creo que es Felipín, nuestro productor. ¿Sí? Sí. Pero nos traía sour. No, me quería decir sour y llegaba con sour. Tú dices una, pero le traen espumante. Sí, me equivoqué, es verdad. ¿Por qué? ¿Te pagaron ya? Estoy a 94 de abril. Una cosa así. No, no me pagamos. Tres meses. Ay, ojalá te paguen. Y a todos. ¿Te voy a pagar esta copa de vino? Tú la voy a pagar, yo no te preocupes con el equipo. No, maldito. ¿Cuándo animas a Olmue? ¿Para anotarlo? ¿Para ir? Ayer me enteré que Televisión Nacional, la Televisión Pública de Chile. ¿Tu canal? Mi nuevo canal. Se quedó con el muero. Pero yo todavía ni siquiera pongo un pie en TVN. Ah, no he ido. En agosto parto. En agosto voy a conocer a la gente. En enero, dicen. Ah, estás listo entonces. ¿Con quién te gustaría animarlo? Si fueras tú. Si te remites a una de las preguntas anteriores que me faltaba, ¿qué dije? No morirías, vamos. ¿Qué te gustaría animar conmigo? Ahí está tu respuesta. No, pero no seas, porque estás conmigo ahora y ves que es una mujer simpática, divina, generosa. O sea, pero para mí está mi ídola ahí, pues está la Karen de quien baile. Karen, extraordinaria Karen. Es lo máximo. Lo máximo de Karen, muy buena. ¿Has animado con Karen? Hemos animado cosas de teletón, me parece. Entre Karen y Diana. Diana porque la conozco más. O sea, apúntate por la Diana. ¿Qué estás, güey? Cuidado con lo que vas a decir. Porque ahora estás en TVN. ¿Qué te crees? Mochati, güey. Así como, cuidado con lo que vas a dar. No, la Diana igual es seca, es extraordinaria. La Diana es muy buena seca y tengo más horas de, pero con Karen también, buena onda. Hemos hecho, como te digo, varias cosas de giras teletónicas y cosas así. O sea, tú. Yo creo que la Karen tiene esa capacidad de hacerte sentir cómodo en el escenario, que no es tan frecuente. Sí, tú y la Diana también, po. Sí, la elegí la Diana, pero estoy diciendo a propósito de Karen. ¿Qué programa va a hacer en TV? Un programa de conversación y entrevistas en la noche. ¿Va a ser mejor que el de la red? Distinto. Distinto. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Ok. ¿Se me ha cerrado la red? ¿Qué querés tú? Ojalá que no. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Amor verdadero o mucho dinero? Amor verdadero. ¿En serio? Pero bueno, en serio. ¿Pero cómo en serio? Pero... Es que es mejor tener amor verdadero que mucho dinero. Si uno ha sido animador, ¿qué hubiera sido? ¿De qué te hubiera dedicado? Es una gran pregunta, no tengo idea. Porque de verdad, somos unos huevos, el orientador del colegio, cuando yo salí del colegio, te lo cuento, me encontré con él después de años después, yo ya estaba trabajando. Y me dijo, guau, ¿sabes que me alegro tanto de verte que estás trabajando en televisión? Porque yo de verdad cuando te vi, no sabía en qué más podías hacer. Nah, mentira. De verdad me dijo que... No, pero me dijo, yo le puse la cara de... Está ahí hueón. Me dijo, no, no, en el sentido de que puta, tu definición de vida era tan clara que era para allá, tu hueón, no... Pero ¿y cómo llegaste a la tele? ¿En auto? Imbécil, pero así... Yo estudié audiovisual, estudié audiovisual y empecé a trabajar detrás de cámara, como los muchachos aquí. Sí. Ganando cualquier billete, igual que... En su mejor momento, ¿ya? Y estaba en eso, le dieron agua al niño. Estaba en eso y puta, buscaban gente, pasó un reemplazo en el informe del tiempo. Y yo... Ah, ¿verdad que tú partiste en el tiempo? Yo le ayudaba ahí en esas pruebas de cámara de gente y le explicaba cómo era el, bueno, el croma y cosas. ¿Pero y por qué si no eres meteorólogo? ¿Y por qué tendrías que ser meteorólogo? Porque de ahí el tiempo. Ya, los periodistas deportivos son que son futbolistas, ¿no? Frustrados. Son frustrados. Son frustrados. Bueno, ellos buscaban meteorólogos, pero no encontraban. Buscaron modelos. La Adriana Barriento incluso se presentó al casting. No, 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 mentira. ¿Te lo juro? ¿En serio? Yo era el asentente de producción cuando Adriana Barriento se fue a presentar al casting. Y no encontraban. Y ahí me dijeron, ya, ponte tu traje y pruébate. Si tú quieres que... ¿Qué prefieres? Voy. Pero sin editar, ¿qué voy? Así como orden de... ¿Vivir para siempre o morir a los 45? Ya no morí a los 45. Bueno, 48, porque te queda un año. No, vivir para siempre, no quiero morir. ¿Cómo voy a vivir para siempre? Pero no quiero morir el próximo año. Bueno, pero ¿cómo voy a vivir para siempre? Que lata, toda la vida. ¿Puedo vivir para siempre o voy a tener amor verdadero? En cambio, ¿qué saco con ser millonario y si voy a morir el próximo año? ¡Carrie! ¡Salud, muchachos! Y con esto hemos cerrado... No, perdón. ¿No volver a ver o no volver a sentir? Elige. No volver a ver. ¿Viste que yo dije la misma web y todas que me dijeron que no? Porque... ¿Te apuesto que te dijeron eso? No, porque me dicen, ¿cómo no voy a sentir? Porque si no siento, no siento nada. Y prefiero ver. ¿Me entendiste? Yo dije, no volver a ver. Ah, ¿tú prefieres volver a ver? No, pues tú me estás diciendo, ¿qué prefieres? ¿No volver a ver o no volver a sentir? Yo prefiero no volver a ver. No, yo no, ni cagando. Además da lo mismo, porque ojos que no ven, corazón que no siento. No, porque si tú ves... No, ¿cómo es la cuestión? Sí. No volver a ver. ¿Qué prefieres? A partir de ahora ya no ves más. No, Nika, yo prefiero ver siempre. Pero la otra opción es no volver a sentir. No, me interesa sentir porque si no duelo, no estoy llorando, no estoy triste, estoy feliz siempre. Pero no te das cuenta, hay una trampa ahí. ¿Por qué? Porque la vista es un sentimiento, no volver a sentir implica quedar ciego también. No, 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 aquí dice muy claro, no volver a ver y aquí... O no volver a sentir, no volver a sentir que no es en ningún sentido, ni el olfato, ni la vista. No, sentir, sentir, sentir de tocar, eso. Eso... Ya, pero ver es distinto. Ah, prefiero no tocar, me da lo mismo. Ok. Pasemos. Ok. Pasapalabra. ¿Cuánto rato ya llevamos ya? Demasiado. Una hora dos. ¿Demasiado? Sí. Nunca... ¿Cuánto llevamos? Una hora dos. Una hora dos. No, ya, pues en serio, dime la verdad. No, una hora y cuarto. 23 minutos. Sí. Se les va la vida, chiquillo. Nunca me había durado tanto un trago. 23 minutos. No te guste. Eso habla bien de mí, mal de mí. Quiero hacer un salud por ti. Salud. Que te vaya bien. Éxito en tu nuevo desafío. Gracias. Volveremos a ver. ¿A dónde? ¿En TVN seguramente? ¿Se toma el segundo? No, así. Pero... No se toma. ¿Pero por qué estamos gustando su web de ahí? ¿Se lo entrevistó ahora a ella? Primero que vaya a TVN. Sí. Que tenga un programa, que se siente de verdad y que lo haga porque uno nunca sabe. Puede ser mufa eso. Porque claro, efectivamente, a uno le encantará el festival y eso sería rico. Pero puede ser mufa. Es como tocar la copa. Si no te pagarán, ¿vayas a ir igual? Si no me pagarán. ¿Por qué el rostro de TVN? Pues la red ya no me pagaron. Digo igual. Bueno, aquí voy a reclamar. Después de esa experiencia. Después de esa experiencia, aquí voy a reclamar a no ser feliz. Bueno, ha sido un placer. ¿Aquí? ¿En esta entrevista? ¿Aquí? No, pero te van a llegar muchas cosas buenas. Ah, ¿con un canje con la tía Yoli? Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Salud, Bipul. Salud. ¿Eso era? ¿Viste que no es tan difícil? Está buena. Pero me pusiste en la periódica. No te dije nada del otro mundo. No, bien. Pregunta difícil. La pregunta más difícil fue, ¿cuál? La del correr. No mirar. O no volver a sentir. Sí o no. La más difícil le contó fue la del correr. Lo peor desde mañana. Siete de la mañana. ¿Puede hacer esa pregunta cuando yo vaya a tu late? ¿Es un late? ¿O tu late? Sí, late porque es tarde. ¿Tu late se llama? ¿Tu late? No, afligiste a tu late. ¿A tu late? ¿Pero va a ser un late? Que suena como tula. Sí, por eso fue tu late. El tu late. Tu late. El tu late. Sí, muéstrame el tu late. Si tú vas al programa en algún minuto, te va a gustar. Pamela, no llores. Para llorar. Yo sé que fue difícil lo que acabas de ver tú. Corres fuerte y eso te va a sacar. Y me va a preguntar, ¿cómo sabes que corres fuerte? Por favor, estoy hablando de mi drama, de la vida. Lo que me pasó es terrible. Corres fuerte o no. Sí, ahora sí creo que me entreviste. Lo vamos a pasar muy bien. Salud. ¿Te vas? Sí. Ya es tarde, ya. Ya echándole. Te quedo. La anfitriona. La anfitriona es echa el invito. Como la hueá la anfitriona. Es un día. Y la monacuración. La anfitriona es echa 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 la anfitriona Gracias.